Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, gracias por pasarte por aquí Bienvenido, esto es el Club de Scorpio y yo soy Ana Estamos a 26 de marzo del 2024 y vamos a hacer la lectura diaria para ti Bueno, como siempre son lecturas generales y decirte que este canal es para ti Si eres Scorpio, Solar, Ascendente, Luna o Venus Vamos a empezar hoy primero por sacar tres cartitas de mensajitos del amor Es este oráculo tan bonito de aquí que se llama Mensajes de Amor, Baraja de Oráculos Y vamos a sacarte tres mensajitos, empezamos por aquí Y luego ya veremos las energías, vamos a dejarlas aquí, vamos a ver Y luego miraremos el tarot Pues mira, tus tres mensajitos de amor nos hablan de secretos, de destacamiento y de perseguidor Fíjate que te dice que no te lo ha contado todo Eso es una de las cartas importantes de este oráculo Porque esta carta nos habla de que quizá haya secretos, haya cosas Os voy a enseñar la carta más de cerca Quizá haya secretos o haya historias que vuestra persona de interés no os ha contado Puede ser por miedo a lo que diréis o puede ser por miedo a que dejes de hablarle O puede ser por miedos a X motivos, pero nos están hablando de secretos Como digo, hay algo que tu persona de interés no te ha contado Luego nos hablan la carta de destacamento Y nos dicen que tuvo que dejar ir esto para poder aclarar su mente Esta es la carta, el segundo mensaje que te hablan este oráculo, mensajes de amor Esta carta nos está diciendo que tuvo que dejar ir esta relación Esta especie de conexión ¿Por qué? Pues para aclarar un poquito su mente Puede ser que en muchos de los casos Puede ser que vuestra persona de interés tenga la cabeza más para allá que para acá Quiero decir que es una persona que puede que tenga diferentes pensamientos Puede que esté bloqueado por algún motivo, por alguna causa Y eso hace pues que tenga que aclarar su mente De ahí que dejará la relación o que se alejara de ti un poquito No quizá por falta de sentimientos Sino como digo, para poder aclarar su mente Y ver qué hacer realmente con esta energía Y luego el tercer mensaje te dicen perseguidor Y te dicen no quiero perseguir más Esta carta puede ir enfocada también a ti Porque esta carta nos habla de que no quieres seguir más detrás de nadie No quieres seguir más detrás de alguien Es una carta que te hablan de dejar ir De que quizá la energía que sientes por esta persona Es una energía quizá muy tóxica Una energía que no te ofrece nada O que no te da nada Entonces es como que ya estás cansado Cansado de perseguir esta relación Pero ten en cuenta que tu persona de interés Se alejó para aclarar su mente Y que hay algo que no te ha contado Esos son los tres mensajes que te da el oráculo de los mensajes de amor Vamos a ver ahora Qué energías te vienen O qué energías hay entre vosotros O para ti únicamente Porque estas cartas no nos hablan únicamente de amor Nos hablan también del día a día Así que vamos a ver Qué nos dicen Fíjate que te hablan de hija Y te dicen que la pregunta a tu respuesta O sea, la respuesta a tu pregunta Está relacionado con tu hija No tiene por qué ser tu hija ¿Vale? No tiene por qué ser tu hijo Tiene que ser alguien cercano a ti Puede ser a lo mejor más joven que tú Y puede ser que sepa algo de lo que tú ignoras Y puede ser que alguna de las preguntas que tengas en mente Esta persona te las pueda decir O te las pueda aclarar Por otra parte Te hablan de aceptar tus verdaderos sentimientos Te dicen que tienes que ser honesto O honesta contigo mismo Que sólo tú sabes cuáles son tus verdaderos sentimientos Ten en cuenta, Scorpio Que tus verdaderos sentimientos Tienes que dejarlos fluir A veces nos da miedo decir Qué es lo que queremos Qué es lo que deseamos O a veces nos da miedo hablar por él Qué dirán o por él Qué pensarán Pero tus verdaderos sentimientos Sólo tú sabes cuáles son Acéptalos No los niegues Si te gusta alguien diferente a ti Alguien que no es el estereotipo De cualquier persona Para estar en pareja Pues adelante Eres tú quien tienes que decidir Qué hacer con esa energía Con ese sentimiento Lo que sí que tienes es que aceptarlo Por otra parte te hablan de tener paciencia Te dicen lo que pides está en camino Ten un poquito de paciencia, Scorpio Pues primero deben darse una serie de condiciones Que están ocultas ¿Qué significa esta carta? Significa que hay cosas que tú quieres Que has pedido al universo Cosas que tú has deseado Y nos dicen que está en camino Que ya está al llegar Simplemente tienes que tener paciencia ¿Vale? Porque hay cosas que están ocurriendo Entre bastidores Que quizá tú no sabes O no te estás dando cuenta Y eso es precisamente Lo que tiene que ocurrir Antes de que todos Lo que O todos tus deseos Se hagan realidad Así que bueno Te piden Las hadas Tener un poquitito De paciencia ¿Vale? Bueno Aquí están las otras Te hablan también De que todo va bien La siguiente carta Que nos sale Es la carta De Haz algo de ejercicio Pero bueno La de todo va bien Te dice que no te preocupes Que todo está saliendo De maravilla Aunque tú no te estés dando cuenta Todo eso que has pedido Pues quizá Has pedido aumento de sueldo Quizá has pedido un traslado Quizá has pedido Pues no sé Dinero para comprarte una casa No te preocupes Porque todo está Yendo a las mil maravillas ¿Vale? O sea que ten un poquito De paciencia No te preocupes Porque todo está saliendo La carta de hacer ejercicio Nos sale mucho Scorpio Puede ser que Porque estamos Bastante baguetes A la hora de hacer algo De deporte O quizá Porque nos da pereza O porque no tenemos tiempo Pero fíjate Que te dicen Que cuando tu cuerpo Se fortalece Empiezas a sentirte Más fuerte En todos los sentidos Así que creo Que es necesario Pues ponernos un poquitito Con ello Y las últimas dos cartas Que nos salen Es tienes el poder Y poco a poco La carta de tienes el poder Te habla de que Utiliza tus habilidades Para resolver esta situación Tú puedes hacerlo Tú tienes el poder Scorpio Tú tienes el poder Por encima de todo Tú sabes perfectamente Que es lo que está bien Y que está mal Y tú sabes Que es lo que hay que hacer Otra cosa es Que lo quieras O no hacer Puede ser que por No sé Por vagueza Por vergüenza O porque Te da un poco de miedo No lo hagas Pero tú sabes Perfectamente Lo que hay que hacer En cada momento Y la carta De poco a poco Te dice Que deja de esforzarte Tanto por controlarlo todo Y se te abrirán Todas las puertas A veces es preferible Delegar trabajo En los demás O delegar Cosas en los demás ¿Vale? Es A veces Nos esforzamos demasiado En hacer todo nosotros Que no podemos con eso Es que es verdad A veces es necesario Dejar de controlarlo todo Para que las cosas Empiecen a fluir nuevamente ¿Vale? Scorpio Ahora vamos a ver Que nos dice El tarot Así que no te marches Que aquí estoy Recuerda que si quieres Una lectura Personalizada En pantalla Tienes los teléfonos De mi gabinete privado En el que están Para ti 24 horas del día Todos los días Del año Así que si necesitas Salir de dudas En un momento Específico Llama Que te Resolverán Esa duda Al momento Y sin esperas Vamos a ver Que nos dice El tarot Bueno Fíjate Que nos están Hablando De riquezas Nos hablan De que vas A recibir Dinero Vas a Recibir Riqueza Bien puede ser Porque vendes Un inmueble O porque recibes Un aumento De sueldo O porque por fin Encuentras trabajo Pero nos hablan Como digo De riqueza Económica Así que O bien por juegos De azar Eso también Quiero que lo tengas Claro Scorpio Porque puede ser Que en juegos De azar También tengas Alguna entrada De dinero Por otra parte Te hablan De la frustración Estás muy frustrado En el terreno Sentimental Frustrado Por cosas O frustrada Por cosas Que están ocurriendo O que quizá No están Están ocurriendo Que eso es También otro motivo Para estar Con esta frustración ¿Vale? Luego nos hablan De carencias Puede ser Que muchos tengáis Quizá O echéis De menos A alguien Echéis De menos A alguna persona En concreto Puede ser Algún familiar Puede ser Alguna persona Amada Pero nos hablan Como digo De que Hay algo Que te falta Hay un huequito En tu vida Que no se ha rellenado Con nada Y como digo Puede ser O bien En el terreno Sentimental O bien En el terreno Familiar Luego Por otra parte Nos hablan De la indecisión Muchas veces Estamos indecisos A la hora De tomar decisiones A la hora De ver Que hacer Con una cosa O con otra Tener en cuenta Que las decisiones A veces Cuestan tomarlas Vale Creo yo Que tenéis Que tomar Una decisión Importante Y esa decisión Os va a costar Tomarla Por lo que me sale Aquí Eres una persona O al menos Por lo que a mi Me sale Bastante cabezota Y te cuesta Tomar decisiones Vale Porque a veces Piensas una cosa Y crees Que esa es La verdad Absoluta Por otra parte Te hablan De que tengas Prudencia En el terreno Sentimental Nos hablan De un amor Vale De un amor Que en el pasado Fue un poco cruel Contigo Y te dicen Ten un poco De prudencia Porque esta persona Que a día de hoy Puede estar alejada O puede estar En distanciamiento Esta persona Que te hizo daño En el pasado Va a regresar De nuevo A tu vida Fíjate Fíjate que yo Lógicamente No a todos Les interesa El terreno Sentimental Eso es lógico Pero bueno También os he hablado Del terreno Económico Y el terreno Laboral O sea que Aquí en esta Lectura de hoy La verdad Que va enfocada A todos los terrenos Y no solamente Al terreno Sentimental Pero es cierto Que aquí nos hablan Como he dicho Del amor De la crueldad Y de la prudencia Es decir Ten prudencia Ten tranquilidad Porque esta persona Que aquí nos sale Como una reina De oros No tiene por qué ser mujer Puede ser un hombre Porque las cartas No nos hablan De personas Sino de energía Nos dicen Que tienes que tener Prudencia A la hora De ver Qué hacer Con esta persona Porque nos dicen Que en el pasado Fuiste O fue un poco Cruel contigo Pues Es que Como os he dicho Hay alguien del pasado O alguien cercano A vosotros Ojo Que tampoco tiene Por qué ser alguien Que esté alejado De vosotros A día de hoy Pero sí que nos dicen Que hay alguien Con quien tienes Que tener mucha prudencia Porque aquí nos hablan De un amor Y una crueldad Es decir Alguien te hizo daño En el pasado Pero sí que es cierto Que nos hablan de amor Así que Bueno Puede ser Que como digo Esta persona Regrese de nuevo A tu vida O que hay alguien En tu presente No tiene por qué ser Nadie del pasado En tu presente Hay alguien Que tienes que tener Cuidado con él O con ella Porque quizás Es un lobo Con piel de cordero Y puede ser Que lo que os dice O todo lo que os comenta Puede ser Que no todo sea verdad Vale Y entonces Tienes que tener Muchísima Muchísima prudencia Por otra parte Te hablan De la estrella Puede ser Que no pierdas La esperanza De encontrar Un amor Incondicional Un amor Que te llene O puede ser También Que tengas La esperanza De volver de nuevo Con alguien del pasado Eso ya dependerá De tu situación Personal Como siempre digo Dependerá De lo que tú Quieras O no quieras Y sobre todo De las decisiones Que tú quieras Realizar Vale Por otra parte Nos hablan De tus dudas Como he dicho antes Hay decisiones Que hay que tomar Que cuesta tomarlas Si De ahí la indecisión Si cuesta tomarlas Pero Aquí nos salen De que tienes dudas Quizá No solamente Con tomar decisiones Sino que creo Que tienes dudas Con respecto a alguien Como he dicho Ten prudencia A la hora de conocer A alguien Conócele bien Conócela bien Porque puede ser Que esta persona No sea del todo Lo buena que aparenta Y sobre todo Si es alguien Del pasado Alguien Ten también Un poco de prudencia Porque esta persona Fue cruel contigo Aquí nos hablan De conversaciones Que se van a dar Conversaciones fluidas Y nos hablan De una culminación De una situación Es decir No que termine Porque no es necesariamente Una situación Para terminar Simplemente te dicen Aquí hay Una conversación Que va a darse Una conversación Muy favorable Para ti Tienes que tener Muy clara Y muy claro Las cosas que quieres Y las cosas Que vas a decir ¿Por qué? Porque de esa conversación De esa conversación Saldrá la idea De O bien Dar una oportunidad A alguien del pasado O bien Conocer mejor A alguien del presente Como siempre Te digo Las cosas importantes De la lectura Aquí nos hablan De prudencia Ten mucha prudencia Scorpio Porque puede ser Que alguien Que estás conociendo No sea del todo Tan maravilloso Y También te digo Que tengas prudencia Scorpio Para todas aquellas Personas Que le venga A alguien del pasado Que fue cruel Contigo ¿Por qué? Porque esta persona Va a querer volver A estar junto a ti Así que Tendrás tus dudas A la hora De tomar decisiones Pero siempre Serán Tus decisiones Las que Pues Valen O valdrán En un futuro Así que Ten cuidado Con tomarlas Y nada más Scorpio Muchísimas gracias Por pasarte por aquí Por comentar el vídeo Por compartirlo Por suscribirte Gracias de verdad De corazón Si os ha gustado Este vídeo Y sois ascendente De cualquiera De los otros horóscopos Te animo A que visites Mi otro canal Los horóscopos De Ana Cabrera Para poder ver Tu ascendente Y así ampliar Información Respecto a la lectura De hoy Un besito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós